Tengo contacto con Guyana, hay una opositora, voy a ver Sandy si puedes conectarla. Hay una opositora que hemos visto en múltiples videos que está en Guyana en una situación terrible, en una situación calle, en una situación de desamparo total. Primero a mí me lo habían dicho hace como dos, tres semanas. Yo realmente no creí que esto estuviera pasando porque ella ha colaborado con canales de internet, ella ha colaborado y pertenece a organizaciones. Existen organizaciones en este exilio que tienen fondos destinados para ayudar a los opositores en esta situación. Yo no lo creí realmente. Me volvieron a escribir, la gente, los seguidores me siguieron escribiendo. Hasta hoy que hay una persona que me dice, yo pensé que realmente a ti te interesaba ayudar a los opositores. Digo, bueno, espérate, déjame ver porque es que lo que me están diciendo aquí esto no tiene ni pie ni cabeza. Contactamos, pedí un número de teléfono, contactamos y realmente la situación es tal y como nos los habían contado. Vamos a hacer contacto hasta Guyana con Ariadna Mena Rubio, opositora cubana, la cual hemos visto en múltiples videos y denuncias. Bienvenida, Ariadna. Hola, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Ariadna. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste a Guyana? Bueno, bueno, antes de todo, gracias, gracias por participar, por la entrevista en tu programa. Gracias, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Gracias a ti por dejar, por dejar enterarnos de este, de esto que está pasando, Ariadna. Realmente yo no, no, no daba crédito a que esto estuviera ocurriendo. ¿Cómo tú llegaste a Guyana? Sí, amor, mira, yo llego a Guyana porque el problema es que a mí la seguridad del Estado me amenaza, me amenaza de muerte o de prisión. O sea, yo tenía tres caminos, o me amenazaron de muerte, de prisión o de irme del país. Eso fue lo primero que me sucedió. Cuando a mí me cogen, cuando a mí me cogen aquella noche fatídica y me llevan para los límites entre Habana y Matanza, en un cañaveral por un pueblito que después me entero que se llama Aguacate, ellos me secuestran y me llevan para ese lugar donde me ponen un arma en la cabeza y me explican todas estas situaciones. O me voy del país o me matan, que era muy fácil matarme y desaparecerme, porque en Cuba para nadie es nuevo de que ellos te matan y hacen lo que le da la gana y quedan impunes. Y entonces cuando esto está sucediendo, yo realmente estaba en el medio de la nada con todas estas cantidades de esbirros, con todas estas cantidades, porque había bastante, no? Habían hasta policía, hombres vestidos de policía. De hecho, a mí me secuestran en un carro particular y detrás iban patrullas. Un solo hombre fue el que me puso la pistola en la cabeza y me, o sea, la rastrilló y todo y fue el que siempre se mantuvo hablándome y diciéndome y ofendiéndome, empujándome y agrediéndome. Fue un solo oficial. Bueno, ya de ahí ellos cogen y me dice, él me dice, viste que es fácil es matarte y no pasa nada, tirarte aquí y no pasa nada. Y con el tiempo las auras dirán y así como muchos casos nosotros hemos tenido. Así me dice él a mí. De buenas a primeras me dice, te estoy diciendo que tienes tres elecciones, o te vas del país o te metemos presa o te matamos. La más fácil es matarte, porque lo más fácil que hay en el mundo es matarte. Ya, en eso ellos cogen y él da como una orden, parece que él era el jefe o el que lideraba eso ahí y todos se van y me dejan en el medio de la nada, en el medio de la nada que yo no sabía ni dónde estaba. Bien, cuando yo cojo, tú sabes, asustada, súper temerosa porque estaba en el medio de la nada y sola y sola y con un arma que me habían acabado de quitar de la cabeza. Y tu reacción, Mariana, perdóname, pero para tener una idea de todo, tu reacción cuando te ponen el arma en la cabeza, cuando te están diciendo todo esto, cuál fue tu postura? Te quebraste? Empezaste a llorar? Te pidió un ataque misterio? No, no, no. No empecé a llorar. No empecé a llorar porque créeme que cuando uno, yo llevo muchos años dentro de la resistencia y hay cosas que te enseñan y te van preparando psicológicamente. Si me sentí con un miedo terrible, yo no te puedo decir que no. Entiende por muy fuerte que yo quise ser, yo me sentí con un miedo, pero no me dio la gana de llorar. Entiende? Porque yo dije, no me da la gana de llorar. Ya si lo vas a hacer, que lo hagas. Entiende? Porque al final uno se muere una sola vez. Eso es lo que yo le dije. Bueno, si vas a disparar, tira, si al final uno se muere una sola vez, pero no estás formando todo esto. Si ellos te dicen que lo más fácil es matarte y que tienes otras opciones. Entonces, por qué prefieren darte las otras opciones a no matarte? Evidentemente ellos no pueden ir matando por ahí, dejando los cuerpos. Eso está claro, pero es la manera de intimidar. Claro, claro, claro. Pero cuando tú te encuentras en un escenario que tú estás primeramente que te secuestra primeramente, después que tú estás viendo que te están llevando y te están llevando que no estamos hablando de tipos que te pasan las manos. Estamos hablando tipo que nosotros sabemos bien claro de lo que son capaces y claro, 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 porque nosotros sí tenemos bien consciente esa parte. Entiende de lo que ellos sí son capaces y evidencia. Ariadna, a ti te dejan abandonada allí, te dan las tres opciones. Tú regresa a La Habana, me imagino, agarrando botella, agarrando lo que pueda. Gracias a un señor y el señor yo ahí yo le digo lo que me había pasado, lo que me había sucedido y el señor me lleva hasta el pueblo de Aguacate, que es cuando yo me entero que ese ese es el pueblo de Aguacate y de a poco el señor logra, discúlpame, parar una máquina y de ahí de a poco fue que yo contando más o menos. Mira, yo estoy, se me secuestraron, que sé yo, porque hay muchas personas que se solidarizan y en mi caso fue así. Yo le contaba lo que él estaba. Me había sucedido. Llegó un momento de que así en uno de los carros yo empecé a llorar. Yo empecé a llorar porque ya ya no pude más. La presión psicológica, claro. Exacto. Y ya cuando yo llego a mi casa, imagínate a mi familia que no sabía de mí. Ellos siempre están al tanto y no no tenían conocimiento de mí y no sabían de mí porque yo había salido a un mandado a casa de mi esposo, que bien cerca, que no es lejos. Y al demorarme, al demorarme, al demorarme y yo cuando yo llego, cuando estaba toda mi familia, ellos saben, ellos saben perfectamente. Temía lo peor, temían que te hubiera pasado lo peor. Ok, la familia, la familia es la que te dice vete del país, ya vete ya. Ya mi hija, o sea, la que está embarazada, que parió ahora, se me tira en el piso y me dice, mamá, por favor, por favor, mamá, no te queremos muerta, mamá, te van a matar, mamá, mamá, no te queremos muerta, no te queremos besar, vete, por favor, te lo imploro, te lo pido de favor, que lo diga en el nombre de mi nieto, de mi hijo y de mi otro hijo que tengo en el vientre, vete. Y ya conversamos entre todas las familias y ya tomé la opción porque no me quedaba de otra. Tomé la opción, Ariadna es una mujer que nunca, nunca, siquiera pensó que iba a salir de Cuba. Yo ahora he salido mucho de Cuba, muchos eventos, o sea, eventos, he estado en muchos, muchos, muchos países y siempre había regresado, ¿ves? O sea, mi lucha siempre fue desde adentro. Sí, y entonces sales a Guyana porque, porque, por la presión. No, yo salgo a Surinam, yo salgo a Surinam. Ok, ¿y qué pasó? ¿Cómo es que llegas a Guyana? A Guyana llego porque estando en Surinam, empecé a notar, empecé a notar ciertas y determinados huevos de ajedrez, ciertos y determinados, claro, nosotros incondicionalmente salimos con una paranoia, ¿no? Ajá. Pero bueno, hay cosas que son muy evidentes, hay cosas que son muy evidentes. Salimos, yo salía para la calle y yo veía un ejemplo en las afueras de la casa donde yo estaba alquilada, una moto, ahí los carros pasan a altas velocidades, yo un ejemplo, había un hombre parado al lado de la ventana donde nosotros estábamos y así sucesivamente hasta que empecé a fijarme. ¿Tú sentiste que la dictadura te había localizado ahí y que te estaba vigilando? No, es que la dictadura sabía para dónde yo había ido. ¿Entiendes? Porque estando en el aeropuerto, la dictadura, los oficiales, los esbirros, se aparecieron en el aeropuerto. A mí me llevaron para una habitación y a mi esposa lo llevaron para otra habitación. ¿Ves? ¿Y qué te dijeron? Y ahí fuimos interrogados y ahí ellos me dijeron, te vas, acuérdate de lo que te dijimos, pero no era la misma persona, no fue la misma persona en aquel día del evento del arma en la cabeza. Del arma en la cabeza, fue otro. Era otra, me decía, acuérdate de lo que te dijimos, que el mensaje te llegue bien claro, aprovecha y quédate porque te vamos a matar. Ok, entonces, entonces Ariadna, para que la gente vaya entendiendo la situación en todo hasta el día de hoy, llegas a Surinam, ves que estás perseguida, que estás vigilada y decides con tu esposo irte a Guyana. A Guyana, francés. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Primeramente salir huyendo de ahí, de ese país que estábamos, donde estábamos siendo asediados y perseguidos. Ok. Eso fue lo primero. Fue lo primero que apareció, el primer destino que apareció o fuiste a Guyana pensando gestionar una visa como opositora. Sí, a ver, yo me comuniqué con unos hermanos y comentamos, o sea, yo le estaba comentando lo que me estaba sucediendo, ¿no? Y me dijo, mira, yo ahí en Surinam había oído porque es una frontera que hay, ¿no? Y le dije, ven acá, cuéntales Guyana, francesa, porque tengo que irme de aquí, mi hermano, tengo que irme de aquí. A lo que él me explica y me dice, no, vete para Guyana, francesa, que allí tú pides, solicita el refugio, el asilo político y te lo dan. Entonces, en automático, a las cinco de la mañana nosotros salimos, vaya, huyendo de ahí, de ahí de Surinam y llegamos aquí. Y ahí es donde empieza la odisea. Ok, ¿qué ha pasado ahí en Guyana, francesa? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué estás en la calle? ¿Por qué no has recibido ayuda del exilio? O si la has recibido, ¿por qué no has conseguido un lugar donde vivir, un destino seguro? Sí, mire, ¿qué pasa? Que Guyana, francesa, hasta que ellos, la OFI, que nosotros estamos frente por frente a eso, ahí, la OFI, hasta que ellos no les dé la gana de venir a buscarte, ellos no te dan un lugar para tu pernortar. Aquí hay personas que llevan tres, cuatro meses. Aquí hubo un grupo de cubanos que estuvieron siete meses en la playa, ¿ves? Ellos no te garantizan nada. Tienes que estar durmiendo en las calles, en el peligro, hay muchos malandros, ¿entiendes? A ellos no les importa nada. ¿Qué hay mujeres con niñas? ¿Qué hay mujeres embarazadas? Y ellos como que, hasta que ellos entiendan, es que ellos vienen y te recogen. Te llevan para un lugar, hasta que tú, o sea, iniciando el proceso este de asilo, y si te aprueban, felicidades. Y si no te apruebas, lo sientes. Pero tú has conseguido, has conseguido, Ariadna, comunicarte con las organizaciones, con los líderes opositores, con las damas de blanco, has pedido ayuda a la gente de la oposición. Sí, 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 sí. Yo he pedido ayuda a ese o ese, yo he gritado, han gritado por mí. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? El silencio. El silencio. Hay una ONG, hay una ONG que sí me ayudó. Hay una ONG, porque no puedo decir mentira, que sí me ayudó. Pero de ahí en fuera, otra ola, yo la respuesta que he tenido ha sido de las personas que me siguen. ¿Entiendes? Ha sido la respuesta de las personas que me han visto y se han sensibilizado, porque yo aquí estoy enferma. Yo tengo un acceso en una mamá que me estuve muchos días con mucha fiebre. Tuve que ir a un hospital, durmiendo en la calle, aquí donde estamos ahora mismo, bajo el sereno. E incluso a mí, hasta unos hermanos me mandaron un dinero para que yo me comprara una casa de campaña. Me compré la casa de campaña. Y ese día llovió cantidad y la policía vino y mandó a quitar las casas de campaña. Y lo último que hizo la policía de este país fue que nos mandó a botar los colchones que nosotros habíamos recogido de las basuras. Vinieron ayer y se llevaron todos los colchones. Sí, porque no pueden tener, no pueden tener, pueden estar en la calle, pero no pueden tener cosas ahí para como palmar un lugar, un asentamiento. No, pero ni tan siquiera unos colchones para dormir, ya que nos tienes en la calle. Entonces yo digo, bueno, si tú le estás dando asilo a las personas, ¿por qué tú no le garantizas un lugar? O si no, no dejas asilo, porque para tener a las personas como tú las tienes aquí, que es deprimente, porque estamos hablando de mujeres, de niños, de personas que están hasta enfermas. Aquí hay una mujer que está enferma, que está operada del corazón hace ocho meses nada más. Se han entregado los certificados, se han entregado todas las cosas y nada, nada. Ariadna, pero me interesa saber, ¿te ha ayudado alguien del exilio? Porque tú eres un rostro conocido dentro de la oposición. Cualquier organización del exilio, aunque tú no pertenezcas a ella, cualquier organización debe ayudar en un momento como este. ¿Ayudarte con algún dinero, con alguna manera, con alguna referencia, con mover tu caso? No, te estoy diciendo, Otavola, la respuesta que yo he tenido ha sido de las personas mías que son señoras. Pero ¿a quién le pediste ayuda, Ariadna? ¿A quién le pediste ayuda en el exilio? Yo pedí ayuda internacional. Yo puse SOS internacional. Sí, no, no, pero yo me refiero directamente. Tú has pedido, por ejemplo, ayuda a las damas de blanco. Tú has pedido ayuda a la gente de la UMPACU. Ahí te has comunicado con alguien de la UMPACU. Has pedido ayuda a la gente de Cuba Decide. Sí, a Cuba Decide. A Cuba Decide. Yo expliqué la situación desde Surinam, lo que me estaba sucediendo. Ok. ¿Y qué han podido hacer? ¿Nada? Nada. Nada. ¿No se han comunicado contigo tampoco para decirte? Cuando yo estaba en Surinam, cuando yo estaba en Surinam, se comunicaron conmigo. De un principio ya dijeron que íbamos a ver qué íbamos a hacer. Después se comunicaron conmigo y me dijeron a mí de que yo podía moverme para Perú, que yo podía moverme para Panamá. Pero necesitaba una visa de tránsito y de ahí a pedir asilo. Pero eso podía demorar un año. Así fue como se me dijo. Y desde ahí entonces, más nada. Es que ese proceso, el proceso de asilo en toda Latinoamérica es horrible. Es horrible, es horrible. La CNUR no ubica a la gente. No, 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 no garantiza nada. Es terrible realmente someterse a esto en lo que tú estás pasando. Ariadna, yo te prometo que voy a hablar con los congresistas. Voy a hablar con alguna organización acá, con la gente de Cuba Decide, con la gente también de la Fundación Cubanoamericana. Hablar con todos a ver quién puede de alguna manera tratarte de ayudar en algún estatus, en algún amparo para que no estés pasando lo que estás pasando a la intemperie. Sí, yo te lo voy a agradecer porque realmente esto es deprimente. Y esto es denigrante, ¿entiendes? Y yo te digo sinceramente, ahora mismo yo estoy pasando el proceso de este mío, del seno, que yo solo sé lo que estoy pasando, los dolores y mis hermanos, que es día a día, día a día, porque es increíble. Se han preocupado por mí, todos los días me llaman a toda hora. ¿Tienes alguna cuenta que se pueda mandar algún tipo de ayuda, de dinero, Ariadna? Hay una gran amiga que es la que yo confío, que es la que la persona, un ejemplo, los hermanos que se han solidarizado, a ella se lo han mandado. ¿Y quién es ella? Ella se llama Mario Eugenia. ¿Y cómo se puede contactar con Mario Eugenia para si la gente quiere donarte alguna ayuda, la gente pueda donar a través de Mario Eugenia? ¿Cómo se puede contactar? Yo te enviaría el teléfono de ella, o sea, el WhatsApp de ella. ¿Y no me lo puedes decir ahora? ¿No lo tienes? A ver, espérate, déjame buscar. Anota ahí, Sandy, por favor. Es terrible, caballero. Yo, viendo a Ariadna en esta situación, lo que me viene a la mente son los militantes del partido que entran por la frontera, son los hijos de papá y mamá que entran con visa con nombre falso, son los represores que llegan fingiendo, son los jefes de sectores, la mujer del político de no sé qué, la mujer de Serrano, los hijos de los militares, los nietos de los... y las personas que han puesto cara al dolor de todo un pueblo que ahora está despertando, pero que durante años se ha mantenido ajeno al dolor ajeno. A mí me parece esto realmente una vergüenza. De verdad lo digo. Esto me parece lo peor que le puede pasar a una oposición. Viendo cómo puede venir Zayli. Viendo cómo puede venir Juan, Pedro, María, José y los que están por venir. Viendo los que cruzan frontera con maletines así. Los que llegan desterrados a los aeropuertos europeos, cargados como mulas, viendo todo eso. Me da tremenda vergüenza con lo que está pasando, Ariadna. Ariadna, tú que estás viviendo eso. ¿Tú crees que una persona pueda hacer esta travesía o pueda someterse a esto que tú estás viviendo llevando consigo tres gusanos llenos de ropa? No, para nada. Gracias. Para nada. Para nada. No se puede. Gracias. No se puede. Gracias. Dime el número, Ariadna, por favor, para que la gente ayude el que pueda. Más 1786-695-1414. Ok. Es un número de aquí, ¿no? 786, Sandy. Sí. 786, ¿qué? ¿Cuál es el número? 786-695-1414. Ok. 786-695-1414. Es el número donde usted puede llamar, puede averiguar. No es mandar ahí nada, caballero. Llamen al número, pregúntenle a la persona en la que confía Ariadna la manera más segura para que el que pueda ayudar con un dólar, con 20, con 45, con 200 mil, con lo que usted pueda, todo va a ser bien recibido en la situación en la que está ahora mismo Ariadna Menas Rubio, opositora cubana, mujer que desde Cuba la vimos alzar la voz, la vimos llamar a los cubanos a rescatar la dignidad y hoy está luchando por tener dignidad huyendo de la dictadura. Así que gracias, Ariadna. Gracias a ti. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Nosotros salimos de vacaciones esta semana, pero igual vamos a quedarnos en contacto y todo lo que se pueda hacer, bueno, pues yo haré lo que pueda. Yo no te garantizo nada, pero llevaré esto frente a la gente que puede ayudar. Está bien. Muchas gracias. Gracias a ti, cariño. Fuerza. Un abrazo. Bueno, gracias. Y libertad. Libertad. Patria y vida. Patria y vida. La otra cara a la que no quiere ver nadie. Estas son la gente que no tiene familiares en Estados Unidos. Esta es la gente que no va a resolver ni con unos zapatos, ni con un paquete de leche en polvo, ni con una caja de jeringuilla, ni con que recojan medicina y las manden. Esta es la gente que no tiene quien le pague un coyote, quien no tiene quien le pague una cigarreta, que no tiene quien le mande MLC para ir a comprar y comer y poder vivir. Esta es la gente por la que estamos tratando de hablar en este programa hace años. Mientras las agencias de viaje venden, pero hasta la paz de los sepulcros. Mientras las mulas y los acólitos de la dictadura pretenden que todo el mundo done y rescate una economía fracasada, y un proyecto social asesino. Aquí seguimos nosotros denunciando los casos como Ariadne, que significan y representan una vergüenza para todos, todos y cada uno en este exilio. Yo recuerdo el caso de aquel opositor con problemas del corazón que terminó muriendo, que vivía bajo un puente y que nosotros también hicimos todo lo posible para que tuviera un apartamento, un plan 8 y gracias a Dios murió con dignidad. Esto es una vergüenza, caballero. Mucho, vamos a reunir para esto, vamos a hacer para aquello, mucha contramarcha, muchas iniciativas, mucho todo, mucho compre en dólares, muchas reuniones, mucho granque para ayudar a los presos políticos, a los familiares de los presos políticos, millones de organizaciones, 8 millones de organizaciones, todas avaladas, todas con reputación, pero cada vez que hay un opositor en esta posición de calle, en este desamparo total, todas y cada una de esas organizaciones y todos y cada uno de los que formamos parte del exilio, tenemos que sentir pena por lo mal que lo hemos hecho. a unos lo reciben con las puertas abiertas, gente que tiene video dándole parte a la seguridad del Estado, a esos lo reciben, le hacen promesas, los cargan, le tiran globo, le tiran confeta y serpentina y al que sea de verdad comido el cable, jamás, puesto el pecho, está abandonado en un país cualquiera, en una situación cualquiera y a nadie le importa. Así vamos. Por eso es que yo no tengo piedad aquí con nadie, caballero. Por eso es que yo no tengo aquí compromiso con nadie. Yo me llevo bien con todo el mundo, yo quiero colaborar con todo el mundo, pero cuando yo veo esto, vamos a Estado de Sat. Estado de Sat gana dinero para ayudar a la familia de los opositores y ahí vemos a Siley recogiendo dinero para ayudar a la familia de los opositores. Quiere decir que el dinero, ese dinero no está llegando a donde tiene que llegar. Porque cuando usted gana un dinero X y pongo a Estado de Sat como ejemplo, porque estoy claro de para qué es el grande Estado de Sat. Los otros no lo tengo claro, el que lo recibe. pero si hay opositores y usted recibe fondos para ayudar a la familia, usted tiene que ayudar a la familia de todos. La familia de todos, no la familia del opositor que te cae bien. Vamos a tratar de ayudar a Ariadna, tratar, no me comprometo, tratar de ayudar a Ariadna. Si usted puede ayudar a nivel económico con un dólar, con 10, con 100, con 250 mil, llame a este número por favor, hable con la persona en cuestión y dígale dónde puede de manera segura enviar el dinero que llegue a manos de Ariadna en Guyana francesa. Así que, nada, seguimos caballeros, seguimos para adelante. Esto está fuerte, esto está fuerte, de verdad, esto me, me aburre, me cansa, me ostina, me funde. Por eso es que yo me tengo que poner como me pongo, con las Carolina, con los Junior, con los no sé qué, con los no sé cuánto. Esto es lo que pasa un opositor. Esto es lo que pasa. Esto es. Tú llegues por el aeropuerto con tus taconcitos, con tu perfumito, con tu todo, que te reciban, que tú tengas el discurso de ahora sí vamos a unir a todos, que ahora sí vamos a trabajar, que ahora sí dóname 20 dólares, que ahora sí, que ahora sí, que ahora sí. Ese, ese no me lo como yo.